Invita Cruz Roja Mexicana Playa del Carmen a los jóvenes que se sumen a los cursos de técnicos en urgencias médicas TUM que inician este 19 de agosto y especialmente a aquellos que tengan vocación de servicio, explica el coordinador administrativo de la benemérita institución Horacio Moreno Trinidad. Estamos invitando a toda la comunidad en general que tengan esa vocación de servicio, que quieran ser técnicos en urgencias médicas, estamos por iniciar el curso de técnicos en urgencias médicas, recuerden que requeremos más voluntarios y ahora con nuevas instalaciones más grandes vamos a requerir más voluntarios. El curso tenemos lunes, miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche y tenemos para los que no puedan entre semana, tenemos fin de semana el sábado de 8 a 2, estamos por iniciar el 19 de agosto. Hablo además sobre la noble tarea que realizan los paramédicos de Cruz Roja por la comunidad, que ante el crecimiento de las instalaciones del puesto de socorro en Playa del Carmen, necesitarán de más gente capacitada en el área de urgencias médicas, lo que permitirá salvar más vidas. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.